Yeah, la soledad es ser una hora mío de uno. Lo que hay es que realmente es que tú te conoces. Sacas tus pensamientos a flote, analizas tu vida y decides qué hacer con ella si tú no ves por el camino. Las cosas van y vienen, el tiempo no se detiene y a los que te miran mal desean todo lo que tú tienes. Y con quien te pase y de las cosas que posees y de los que andan contigo lo hacen porque le conviene, no porque son de cora, esa gente son gusano toda hora. Nadie te escribe, nadie llama y nadie te llora. Dijen que te pase algo, verás lo que digo, que esa gente no son fanos. Yo no los llamo enemigos, o cuerquitos ocultos, métete pa'l culto. No me hables mierda y evita los insultos. Haz lo que tú quieras, vámonos todos juntos y no me importa si eres el dueño del punto. Y yo sé quién soy y de lo que hay no me rendiré, no me voy a quitar, no hay break. Y yo sé quién soy y de lo que hay no me rendiré, no me voy a quitar, no hay break. Y hay mucha gente que se pinta de angelito cuando en verdad son araña, pero dicen que la fe es la única que mueve montañas. Y mientras tú me juzgas hablando claro tú te engañas y que te caigas mal, sinceramente no me extrañas. Por ser como yo soy le digo otra vez adiós, gracias por cuidarme viejo y por echar la bendición. Porque si no tengo pa'l hate sencillo me capeo un dime. Pero digo con orgullo socio fuck you one time. Fuck you one time, fuck you one time. Y yo sé quién soy y de lo que haré no me rendiré, no me voy a quitar, no hay break. Y yo sé quién soy y de lo que haré no me rendiré, no me voy a quitar, no hay break. Y yo sé quién soy y de lo que haré no me rendiré, no me voy a quitar, no hay break. Y yo sé quién soy y de lo que haré no me rendiré, no me voy a quitar, no hay break. Y yo sé quién soy y de lo que haré no me rendiré. Gracias por ver el video.